Porque yo profetizo, profetizo, profetizo en el nombre de Jesús Que viene un crecimiento acelerado para las iglesias de Aina Este año viene un crecimiento acelerado Aquí no estamos jugando a ser profetas Aquí no estamos jugando a la adivinación Aquí no estamos jugando a ver que pasa Lo que yo estoy hablando es porque ya Dios me los reveló en el secreto Lo que yo estoy profetizando es porque ya Dios me los reveló a mi espíritu Así que te voy a decir algo No hay hombre que enfrente la palabra de Dios Cuando es Dios que te manda hablar El diablo tiene que callarse donde tú hablas Como lo voy a profetizar aquí El diablo pensó que esta actividad iba a fracasar Mentira del diablo Lo que es de Dios no fracasa Lo que es de Dios no fracasa estoy profetizando Esta actividad no fracasa Siento una activación en los aires Siento una atmósfera Para ver la gloria de Dios esta noche Siento que los cielos están abiertos Alguien Alguien provocó que los cielos se abran Escúcheme Aprendí algo Que para que suceda el milagro Solo se necesita lo siguiente Que el que lo declara lo crea Y el que lo va a recibir lo reciba Que también lo crea ¿Está conmigo? Que el que lo está declarando lo crea Y el que lo va a recibir También lo crea Descubrí Que en el cielo Fe más fe Es igual a milagro Descubrí Sierva Que fe más fe Es igual a milagro En estos días amados Me llega Lamento que no pudimos poner video Porque te lo envié Tú lo tienes Porque lo íbamos a poner ahorita Pero en estos días Hace pocos días Me llegó un hombre Con el corazón grande No podía correr No podía Abajarse y subir Porque el corazón De una vez se sofocaba Y se ahogaba Y tenía que doblarse Porque la respiración Se le iba Cuando él se me para al frente Dios me dice Lo voy a sanar Pregúntale que si lo cree Yo le dije Mira Mírame Dios me dice Que te va a sanar el corazón Que te va a poner El corazón normal Que hoy tú vas a salir De aquí Haciendo lo que tú No podías hacer Yo lo estoy creyendo Como siervo de Dios Le dije Ahora yo te pregunto ¿Tú lo crees? Y me dijo Sí Cuando dijo sí Se me activó La fe otra vez Lo agarré de la mano Lo subí al altar Dije Tú no tienes miedo Me dice No Le dije Pues prepárate Que hoy tú no vas a caminar Hoy tú vas a correr Cuando oré por él Dios le sanó el corazón Y cuando sentí Que estaba sano Le dije Corre Ya todo lo que tú No podías hacer El hombre empezó A correr Y a correr Y a correr Y a correr Y a bajar Y a subir Y a bajar Y a subir Y cuando le dije ¿Qué pasa? Me dice Me siento bien Me siento sano Dios acaba de sanarme Cuando fue al médico El médico le dijo No sabemos ¿Qué pasó con tu corazón? Pero el corazón tuyo Tiene el tamaño normal Que debería tener En tu pecho Algo pasó contigo Yo le dije El médico No lo va a entender Porque los milagros No son explicables Los milagros No tienen palabras Para expresarse Con palabras humanas ¿Cómo puedo explicarte Que una pierna En segundos Puede crecer? ¿Cómo puedo explicarte Que un hueso En segundos Dios lo puede enderezar ¿Cómo puedo explicarte Que un ¿Sabe qué pasó? Dios le creó Un corazón En segundos Y ayer me mandó Un video Empujando una carretilla Llena de mezcla Y me dijo Pastor le envío Este video Para que testifique Y siga confiando En el Dios Que usted predica Ese Dios Está aquí hoy Gracias por ese grupo Ese Dios Está aquí hoy Ese Dios Está aquí hoy Y si Dios Está aquí Esa mujer Que tiene problemas Que me en el hombro Que no puede hacer fuerza Que no puede hacer oficio Que no puede levantar Cosas pesadas Hoy Dios La va a sanar aquí Dios La va a sanar Alguien puede alabar a Dios Alguien puede alabar a Dios Diga conmigo poder Diga conmigo poder Y autoridad Tú sabes porque a veces No se manifiesta el poder Porque hay mucho incrédulo Se fueron algunos El poder no es para incrédulos La unción y la autoridad No es para gente incrédula Es para gente de fe Es para gente de fe Dije que es para gente de fe Los que quieren ver La chequina de Jehová Van a tener que creer Que el no ha cambiado Que el sigue siendo El mismo ayer El sigue siendo El mismo hoy Y el sigue siendo El mismo Mañana Que el Dios de Elías No ha muerto Lo que están faltando Son los Elías de Dios Que el Dios de Eliseo No ha muerto Lo que están faltando Es los Eliseo de Dios ¿Habrá alguno aquí hoy? Ay por favor Levántame la mano Para yo verla algo Dile Jehová Que hay uno Vamos Dile Jehová Que hay uno Dile aquí hay uno Que te cree Dile aquí hay uno Que quiere ver tu gloria Dile aquí hay uno Que quiere ver tu manifestación Dile aquí hay uno Levanta la mano Y dile aquí hay uno Dígale que te cree En una ocasión Eliseo dijo A la puerta de Samaria Mañana Mañana A esta hora Dice Jehová Que habrá abundancia de pan Que se acabó La estreché La escasez La miseria Mañana Aquí hay abundancia ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Eso fue Eliseo Porque yo voy a profetizar Eso aquí ahora Vamos ¿Dónde están los que me motivan? ¿Dónde están los que están creyendo? Estoy hablando con hombres Y mujeres de fe Eliseo dijo Mañana A esta hora Habrá abundancia A la puerta de Samaria Mañana A esta hora A esta hora Dios proveerá Para que el que está hambriento Coma Y el que está en necesidad Sea bendecido Y un príncipe Sobre el cual el rey Se arrecostaba Dijo Pero ni Eso no acontece Ni que Jehová Abra ventana En los cielos Desafiando la palabra Del hombre de Dios Siendo incrédulo A la palabra Que Eliseo había dicho Y me he dado de cuenta Que el que no cree Por la palabra Tendrá que creer Por los Sí, 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 sí Por los milagros Yo me imagino a Eliseo Mirándole y diciéndole Mírame hijo Mírame Aquí no estamos jugando A ser profetas Aquí no estamos jugando A la adivinación Aquí no estamos jugando A ver que pasa Lo que yo estoy hablando Es porque ya Dios Me los reveló En el secreto Lo que yo estoy profetizando Es porque ya Dios Me los reveló A mi espíritu Así que te voy a decir algo No hay hombre Que enfrente La palabra de Dios No hay hombre Que enfrente La palabra de Dios Y quede bien Oye lo que te voy a decir Como profeta de Dios Mañana tú lo verás El problema tuyo Es que tú lo verás Pero no lo comerás No lo vas a disfrutar Dios te va a permitir Verlo Pero por incrédulo Ay Dios mío Ay, 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 ay Por haber desafiado La palabra No a mí Por haber enfrentado Lo que declaré No a mí Porque fue Dios Que me mandó a hablar Cuando es Dios Que te manda a hablar El diablo Tiene que callarse Donde tú hablas Ah, ¿dónde están Los que me dicen Amén Dije que donde Dios Te mandó a hablar El diablo Tiene que callarse Dije que donde Dios Te mandó a hablar El diablo Tiene que callarse Como lo voy a profetizar aquí El diablo pensó Que esta actividad Iba a fracasar Mentira del diablo Lo que es de Dios No fracasa Lo que es de Dios No fracasa Estoy profetizando Esta actividad No fracasa ¿Qué más me dice Amén, pastor? Y con esto termino Al otro día Usted que ha leído La historia Sabe lo que pasó Que Dios permitió Que los sirios Salieran corriendo Y dejaran sus bienes Y dejaran sus camellos Sus burros Sus comidas Su ropa Y dice que Cuatro leprosos Fueron a recoger Todo el botín Y eran gente buena Esos leprosos Eran gente buena Tenían lepras Pero tenían un corazón sano Porque el que tiene Un corazón sano Le gusta compartir Con el que tiene necesidad Gracias por ese grupo El que tiene Un corazón sano Y tiene abundancia Le gusta dar Al que tiene necesidad No se hace el chivo loco Cuando ve que el hermano Está en necesidad Está aquí la iglesia Y aquellos cuatro leprosos Dijeron Nosotros estamos bendecidos Nosotros estamos prosperados Tenemos comida Tenemos ropa Tenemos riqueza Y nuestro hermano Allá adentro en Samaria Se está muriendo de hambre Están pasando miseria Están pasando necesidad Vamos a decirle a ellos Que salgan Y que cojan del botín también Para que Dios Lo bendiga a ellos Alguien está aquí Alguien está aquí Lo que te estoy diciendo Que cuando tú estás participando De algo bueno Tú le abres la puerta A tu hermano Para que él también entre Y participe De lo que Dios Te está entregando Por eso te estoy profetizando Que el avivamiento Que Dios ha traído A Bellas Colinas También se va a mudar A Aina ¿A quién? Alguien agarre eso Los pastores Agarren eso Los evangelistas Agarren eso Agarren eso Agárralo 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 Porque yo profetizo 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 En el nombre de Jesús Que viene un crecimiento Acelerado Para las iglesias De Aina Este año Viene un crecimiento Acelerado ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Levanta la mano Si tú lo crees Con esto voy a empezar A orar Con esto oro Aquellos cuatro Leprosos Compartieron con los De Samaria La riqueza Que ellos habían recibido Y dice que todo el pueblo Salió a recoger el botín Pero mientras salían Mientras salían Aquel que dudó De la palabra Dice que el pueblo Lo atropelló Y le pasó por encima Y murió Él lo vio Pero no lo disfrutó Hay gente Que va a ver La profecía Cumplirse Pero no será Parte de la bendición Que va a traer La profecía A causa de la incredulidad Solo la verán Pero no disfrutarán De ella Pero Dios me dice Que aquí hay un grupo De hombres y mujeres Aquí hay un grupo De hombres y mujeres Que a través De la transmisión También Van a arrebatar La bendición de Dios Este año Es un año De abundancia Este año Es un año De multiplicación Chisma bajito El bajo Escúchame El bajo Un chisma bajito Escúchame Agarra el que está A tu mano Y dile Este año Vas a salir De la escasez Y vas a entrar En la abundancia Dile Este año Vas a dejar De estar endeudado Vas a dejar De estar pidiendo Prestado Porque este tiempo Que Dios trae Para ti Es un tiempo De abundancia Vas a prestar No vas a tomar Prestado Vas a dar No va a estar pidiendo Dios te usa Dios mío Agarra esa palabra Dios te va a usar A ti Dios te va a usar A ti Para que su palabra Se cumpla Aquí hay cinco Personas Que Dios me dice Que están endeudadas Que este año Antes de que salga Dios le va a cancelar Las deudas Dios le va a cancelar La tarjeta de crédito Dios le va a cancelar Los préstamos Alguien está aquí Cinco personas Cinco personas Cinco personas Levanta la mano Ahora Y adora a Dios Levanta la mano Ahora Porque ve Una sobre abundancia Ve una sobre abundancia En esta ciudad El espíritu de miseria Está cogiendo Su motete Está cogiendo Su traste Va a salir De Aina Este año El espíritu de miseria Va a salir De tu casa Va a salir De tu territorio Va a salir De tu iglesia Alguien que lo crea Levante la mano Levante la mano Levante la mano Llegó la hora Del milagro Dios cumplió Su palabra A través del liceo Yo necesito Que todo el que vino A buscar un milagro Pase aquí ahora No importa Cuál sea el milagro Aquellos que vinieron Enfermos Aquellos que vinieron Enfermos Aquellos que vinieron Oprimidos Aquellos que vinieron Con una necesidad Prepárate que hoy Es tu día 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 Se acabó el llorar Se acabó el llorar Se acabó el llorar Dios seca la lágrima Dios seca la lágrima Ve una mujer Que Dios le va a quitar La ropa de luto Y le va a poner La ropa de celebración Dios va a poner El gozo en ella Alguien adore a Dios Levante la mano Olvídese del que está A su lado Llegó la hora Del milagro Llegó la hora Del milagro Llegó la hora Del milagro Hay una unción Cayendo sobre ti Hay una unción Cayendo sobre ti Llegó la hora Llegó la hora Llegó la hora Llegó la hora Celebra tu milagro Celebra tu milagro Hay poder y autoridad Dios mío Deje la mano arriba Hay una mujer Que vino con quiste En los senos Que en estos días Le salieron quiste En los senos Esa mujer Está siendo sanada Ahora Ahora mismo El poder de Dios La está operando Esa mujer Está siendo operada Pero también Veo un mioma Santo Veo un mioma Una mujer Que se hizo una sonografía Y le salió Mioma Santo Veo que esa mujer También está siendo Operada ahora Está siendo operada Ahora Está siendo operada Ahora Dios me dice La estoy operando Dios me dice La estoy operando Estoy hablando contigo Dios me dice Que te está operando Mujer Dios me dice Que está siendo operada La mano de Dios Está sobre ti Dios me dice Cambio el diagnóstico Cambio los análisis Cambio los papeles El poder de Dios Rebas Alguien levante la mano Y dé gloria a Dios La que no podía mover la mano Que tenía problemas en el hombro Levántala Porque ya Dios te sanó Empieza a mover el hombro Empieza a mover el hombro Empieza a mover el hombro Porque veo la mano de Dios Sanando un hombro De una mujer Rebas Adore a Dios un momento Adore Adore a Dios un momento Algo está pasando 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 Adore 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 Chama a Yeshua Llámalo Jesúa 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 Hay una columna que está siendo sanada ahora Hay una persona con problemas en la columna Tiene hernias, varias hernias Veo el poder de Dios sanando esa columna Veo el poder de Dios sanando esas hernias Hoy te vas a doblar Si quieres desde ya puede empezar a doblarte Empieza a doblarte ahí donde estás Empieza a doblarte para que vea que el milagro está hecho Esta persona no se podía doblar Esta persona tenía una fuerte molestia cada vez que se doblaba Gloria a Dios no se podía doblar A causa de la hernia discal en la columna Dios me está diciendo que esa columna está siendo sana ahora Esa columna está siendo sana ahora Esa hernia está siendo estirpada ahora Dios está regenerando tu columna Recibe ese milagro ahora Recibe ese milagro Hay un bocio que está desapareciendo Veo un bocio en la garganta Ay santo Una mujer con bocio en la garganta Gloria a Dios que cuando habla mucho se cansa Se le pone la voz ronca Veo la mano de Dios sanando una garganta Veo a Dios sanando la garganta De una mujer que tenía bocio Que tenía problemas en la laringe Dios está sanando a esa mujer ahora Empieza a dar gracia Vamos que algo está pasando Estoy orando por lo que Dios me está revelando primero Pero luego voy a orar por ti Sigue adorando Sigue adorando Sigue adorando Sigue adorando Sigue adorando Hay una pierna derecha que está siendo sanada ahora Exactamente la pierna derecha Esta pierna tiene problemas La mujer no puede Es una mujer que no puede caminar No puede correr Porque la pierna le falsea Veo las rodillas siendo restauradas Veo los cartílagos de las rodillas siendo restauradas Dios está sanando las rodillas Empieza a moverla Empieza a moverla Empieza a moverla Empieza a dar gracias ahí Ahí está Dios sanando Recibe, recibe sanidad en esa pierna derecha Recibe sanidad hasta ahora Agarre la mano al que está a su lado y levántesela al cielo Levántele la mano al que está a su lado Levántela Levántele la mano al que está al lado No se quede suelto Por favor Agarre a alguien Agarre a alguien Y declare conmigo Gracias Padre Diga gracias Padre Por mi milagro Diga que está sucediendo ahora Diga en el nombre de Jesús Hoy Es el día De mi milagro Diga yo lo creo Yo lo abrazo El milagro hecho está Diga el milagro hecho está Diga voy a hacer Lo que no podía hacer Diga voy a hacer Lo que no podía hacer Porque el milagro Está ocurriendo ahora Muévele la mano al que está a tu lado Y dile recibe el milagro ahora Dile recibe el milagro ahora Muévele la mano Dile recibe lo 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 Atento ahí está pasando Ahí está pasando Ahí está pasando Esa mujer que tiene el poloche blanco El bajo más bajito Míreme usted Ve un milagro en usted Levante las manos Hay un milagro ¿Tú lo crees? Hay un milagro de sanidad Que Dios me dice Y hay un milagro financiero En tu casa hoy Cuando llegues a tu casa Dios te va a sorprender Levanta las manos Y dile gracias Padre Yo recibo esa palabra Di yo recibo esa palabra Vamos di yo recibo esa palabra Patricio Tócame esa señora en la cabeza Mira en esa hay otro milagro En esta En esta En esta del t-shirt Gracias papá Hay un milagro en ella Dios le está sanando ahora Se acabó el dolor Se acabó la molestia Se acabó el dolor Ahora 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 Recibe tu milagro Sielva Sielva recibe tu milagro Dios me dice Que hay un milagro de sanidad para ti Dice Dios Que hay un milagro de sanidad para ti Se acabó el dolor Se acabó la molestia Reciba el milagro ahora Reciba el milagro ahora Reciba el milagro ahora Reba Esa de los lentes Tócame esa de los lentes Tócame esa de los lentes Hay otro milagro ahí Levanta las dos manos Sielva Hay un milagro en ti Hay un milagro en ti Hay un milagro en ti Recibelo ahora Y Dios me dice Que tus hijos este año Todos Todos me van a servir Todos me van a servir Alguien alabe a Dios por ella Yo no la conozco Pero veo el poder de Dios Metiéndose en sus hijos Metiéndose en su familia Metiéndose en su casa Dios me dice Viene algo grande para ella Y ese espíritu de miseria Hoy abandona tu familia Hoy abandona tu casa Recibe esa palabra Agárrala Dice que la agarre Agárrala Alguien adore a Dios por ella Alguien adore a Dios por ella Todo el que vino endeudado Levante la mano Desata un milagro financiero Ahora Desata un milagro financiero Ahora Profetizo En el nombre de Jesús Que en las próximas horas Hay una activación A favor tuyo Profetizo En el nombre de Jesús Que en las próximas horas Hay un milagro financiero Empieza a dar gracia 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 Por lo que pasaste a buscar Empieza a dar gracia Por el milagro Que pasaste a buscar Empieza a dar gracia dile yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo dile yo lo creo, yo voy a salir bendecido de este lugar yo voy a salir bendecida de este lugar declara yo lo creo, declara yo lo creo declara yo lo creo yo lo creo levante la mano, desgracia Patricio ven subiendo, ven para que aproveche esta presencia santo una persona atrás de esta mujer hoy todo lo que te oprime santo todo lo que te está haciendo la guerra hoy cae por tierra hoy retrocede hoy el poder de Dios está sobre ti recibe el milagro que pasaste a buscar dije que recibas el milagro el poder de Dios está sobre ti para sanarte hoy le hablo a tu corazón hoy le hablo a la presión sanguínea hoy le hablo a la presión sanguínea porque en los últimos días he tenido problemas de presión oh gloria a Dios Dios me dice que está creando un corazón nuevo en ti hoy así como lo hice con ese hombre lo voy a hacer contigo veo a Dios sanándote el corazón recibe un corazón nuevo recibelo recibelo di que que lo reciba di que que lo reciba todo colesterol alto porque también tiene problemas de colesterol Dios me dice lo estoy normalizando lo estoy normalizando toda grasa en el hígado también Dios me dice que está secando una grasa que hay en tu hígado da gracia solo da gracia todo lo que ha gastado en estos días en medicamento el diablo tendrá que devolvértelo todo lo que ha gastado quien se atreve a dar gloria a Dios por esta mujer quien se atreve a dar gloria a Dios por ella levante la mano y de gracia y mire cuando Patricio termine hay varios testimonios que yo quiero recoger aquí donde está la mujer que no podía mover el brazo levántalo hazle así ábremele ahí ábremele ahí para que no te vaya de un golpe muévelo dime qué pasa dime no te duele ¿sabes por qué no te duele? porque Dios te acaba de crear tejidos ¿dónde están los que dan gloria a Dios por ella? la mujer que no se podía doblar quiero que te dobles ahora había una mujer con hernia 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 esa mujer ¿dónde está esa mujer? ¿dónde está esa mujer? estoy hablando con la que no se podía doblar ¿dónde está? levántame la mano gloria a Dios digo si tú si tú quieres recibirlo prueba ¿dónde está? esa mujer está aquí hermano no estoy adivinando sierva ¿tú qué tenías? ¿qué tenías? ¿tú puedes decirle a ellos que tú tenías? el corazón grande el corazón grande tú tenías pero hay sorpresa para ti porque Dios me dijo le estoy creando un corazón y esa presión descontrolada que tú tenías Dios me dijo también te la normalicé y esa grasa en el hígado porque también sacaste grasa en el hígado Dios me dice que está seca también cuando tú vayas al médico vas a tener sorpresa yo no sé a qué iglesia tú perteneces pero le vas a a la de José Adán ahí me gustó porque a ese yo lo conozco ¿dónde están los que alaban a Dios? y luego Dios me va a permitir escuchar ese testimonio cuando ella vaya al médico ¿dónde está el médico?